Hola, soy Santiago Botas de Cuidacaídas presentando en 2012 las nuevas redes Titán. Redes de tanza con un diámetro de 1.2 milímetros y rombos de 4 centímetros por 4 centímetros. Estas redes aguantan 200 kilos por metro cuadrado. Es la red transparente más fuerte producida hasta el día de hoy. Así que ahí justamente estás viendo, acabamos de terminar una instalación. Ya los técnicos están terminando de guardar las herramientas, todavía está la escalera. En este caso se colocó la red no en el paño de vidrio que está curvo, sino en el paño lateral, que son dos paños laterales. Hay uno ahí y otro a la vuelta que no se llega a ver. Estos paños tenían un mosquitero fijo que no permitía hacer la instalación de adentro. Es por eso que se hizo desde afuera con una escalera. Para más información sobre protección de balcones, ventanas, con redes, tanto la red Titán como redes trenzadas y redes anudadas de polietileno, ingresa a www.cuidacaídas.com.ar Contáctate con nosotros y obtén el mejor producto y la mejor garantía. Gracias.